Vengan todos, están invitados Bueno nos fuimos con par de noticias aquí que están relacionadas con el mundo turístico Cabarete persiguen a una mujer la cual está siendo acusada de ñampearse 7 mil dólares A un turista de acuerdo a la denuncia una mujer acostumbraba a visitar a un turista cuando se hospedaba en el hotel Royal Ubicado en el centro de la ciudad El día 13 llegó para verse con el turista pasado el mediodía y se registró con el nombre de Danieri Abad López Cédula 225-0044-990-9 Número telefónico 809-856-6164 Residente provisional en Sosua, pero oriunda de Santo Domingo El referido día, el turista estando con ella tuvo que ir a un chequeo médico en el mismo hotel dejándola en la habitación Pero cuando regresó la chica se había desaparecido Los 7 mil dólares también volaron Se informó que la mujer sabía donde estaba todo porque era de confianza del turista que sabía donde él guardaba los chelitos y toda la vaina La sospechosa fue grabada por una cámara de seguridad cuando salía pasada las 3 de la tarde Y no corresponde el teléfono que dejó registrado ahí, o sea que dio un número falso Insólito Señores, si usted es turista y viene a disfrutar para la República Dominicana en esta Semana Santa Tenga mucha, mucha precaución Ya que tenemos informaciones que un turista estaba disfrutando en cabarete Dejó a una fémina con la que él estaba disfrutando en una habitación Y cuando regresó que fue a una clínica pues no encontró los chelitos Se le fue, fue captada en una cámara de video Y ahí nos vamos para Punta Cana donde la DNCD informó que ocuparon 3 paquetes de una sustancia Que se presume es cocaína, pólvora En medio de una inspección en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de La Alta Gracia Los agentes antidrogas junto a militares de la Armada Dominicana y unidades caninas Detectaron una sustancia extraña en el interior de una maleta Lo que de inmediato activó el protocolo de la inspección Por el hecho las autoridades pusieron bajo arresto a una ciudadana canadiense de 24 años de edad Diablo, increíble, no ve bien adentro esa tipa Según el comunicado de la entidad antidrogas a la mujer Se le conocerán medidas coercitivas en las próximas horas La extranjera a quien se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas Será sometida a la justicia por violación Grávense este número 50-88 de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas Indica la nota de prensa De su lado el Ministerio Público y la DNCD Amplían las investigaciones acerca del caso Y yo no sé que es lo que esta gente se cree Porque esto es alto decirlo En el aeropuerto trabaja un perro Que de desayuno lo primero que le hacen es que le dan un fuetazo de droga Y el perro sale loco buscando más droga Desde que el perro siente un ching de droga en una maleta Prepárese que se va a volver loco ladrando Y ahí lo manda usted para el cuartico Y ahí está usted jodido Así que no inventen coñazo Y quedándonos ahí mismo en Punta Cana El piloto y el mecánico de la aeronave Fueron quienes se percataron de los bultos En cuyo interior habían 200 paquetes de cocaína Que fueron incautados el pasado 5 de abril En el aeropuerto de Punta Cana Así detalla la sentencia emitida este pasado martes 12 de abril Por la magistrada Francis Yohari Reyes Diloné Según el documento fueron los nombrados D. Venanzo, Robert Lee, piloto Y Dubey Val Christa, el mecánico Quienes se percataron de que había una presencia de unos bultos En el compartimiento de cables de la aeronave Y dieron parte a las autoridades Lo que desencadenó la ocupación de la sustancia controlada En sus declaraciones sobre el particular D. Venanzo, Robert Lee, piloto del avión Dijo que el primer oficial Hacía su rutina sentado en el avión Y había una luz encendida Que indicaba que había un lugar del avión Donde estaban los cables abiertos La luz se marcó El mecánico Dubey Val Christa Subió al avión para hablar conmigo Este estaba ahí dentro Para tratar de conseguir un código de otro mecánico Y fue cuando notó que había una maleta negra Entonces mandé al primer oficial a revisar Este tomó una foto Fue cuando llamé al vicepresidente de operaciones De mi aerolínea Enfantizó De igual manera Indicó Que a las 2 y 45 de la tarde Le informó A su jefe Brock Anderson Que había una maleta Y que este le dijo Que lo dejara hablar Con otras compañías El piloto de la aeronave Dijo también Que el jefe le llamó Para atrás Y le indicó Que dejaran la aeronave Para que las autoridades Las revisaran Explicó Que fue su jefe Anderson Quien llamó A las autoridades Y les pidió Que dejaran la nave Se bajaran Con los pasajeros Y fueron A una terminal De su lado El mecánico Dubé Val Krinsla Dijo que La audiencia Que vino Con la tripulación A realizar Un servicio Que le dan Un mando En un papel De hacer El chequeo regular Del avión Y cuando lo firman El avión Se puede ir Pero el avión Tuvo un problema En una puerta principal Que está abajo Donde mencionaron El código Estableció Que había Algo defectuoso Ahí Encuentro Una maleta No debía haber Nada ahí Solo cables Sostuvo El mecánico Corroboró La información Que le informó Al piloto De lo hallado En el interior De la nave El pasado 12 de abril El tribunal De la atención Permanente De la provincia De la alta gracia Impuso una garantía Económica De un millón De pesos Como medida De coerción A cada uno De los 12 Extranjeros Imputados En el caso Así que Aparentemente La droga Esa en la maleta Llegó Mágicamente Todavía no se sabe Supuestamente Quien fue que la trajo Quien fue que la puso Ahí No hay una cámara No hay un video No hay nadie Porque un aeropuerto Es así de fácil De llegar Donde está un avión Parqueado Ahí Que cualquiera Puede llegar Esto es increíble La vaina Que se ve En dominicana Que nadie Sabe nada Ahora Todo el mundo Se limpió La mano No fue nadie La maleta Llegó sola Volando Ella sola Yo quisiera Comprar una maleta Esa que Tienen pie Y que caminan Sola Para comprármela Para no joder Mucho Droga Coño Pendejo Quiero que mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes Parte de la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Pa Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo Atención 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 Quiero dejar de ser cuero Cuero ¡Gracias!